Oremos con la lección divina. Hoy viernes 30 de junio de 2023, doceava semana del tiempo ordinario. Hagamos oración. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 versos del 1 al 4 Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Reflexión. En los capítulos del 5 al 7, oímos las palabras de la nueva ley proclamada por Jesús en lo alto de la montaña. Ahora, en los capítulos que siguen, 8 y 9, Mateo nos muestra cómo Jesús practicaba aquello que acababa de enseñar. Hoy en el Evangelio y el mañana vamos a ver de cerca los episodios que revelan cómo Jesús sanaba la curación de un leproso, la curación del siervo del centurión romano, la curación de la suegra de Pedro y la curación de numerosos enfermos. El leproso se postra ante el Señor y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Un leproso llega cerca a Jesús. Él era un excluido y tenía prohibido acercarse a las personas, pues se suponía quien lo tocaba quedaba impuro. Por esto, los leprosos debían estar alejados. Pero aquel leproso tiene mucho valor. El Señor trasgredió las normas de la religión para poder entrar en contacto con Jesús. Al llegar cerca le dice, si quieres puedes limpiarme. O sea, no precisas tocarme, basta con que el Señor lo quiera para que yo quede limpio. Esta frase revela dos enfermedades. La enfermedad de la lepra que lo volvía impuro y la enfermedad de la soledad a la que estaba condenado por la sociedad y por la religión. Esto revela a sí mismo la gran fe que tiene este hombre en el poder de Jesús. Jesús lo toca y le dice, quiero, quedas limpio. Profundamente compadecido, Jesús le cura las dos enfermedades. Primero, para curar la soledad. Antes de decir cualquier palabra, toca al leproso. Es como si dijera, para mí tú no eres un excluido. No tengo miedo en quedarme impuro si te toco. Te acojo como hermano. Luego le cura la lepra diciendo, quiero, queda limpio. El leproso para poder entrar en contacto con Jesús había transgredido las normas de la ley. Así mismo Jesús, para poder ayudar a aquel excluido y así revelar un nuevo rostro de Dios, transgrede las normas de su religión y toca al leproso. Luego Jesús le ordena al hombre que vaya a conversar con los sacerdotes. En aquel tiempo, para que un leproso fuera admitido en la comunidad necesitaba tener un certificado de curación que fuera confirmado por un sacerdote. Es como hoy, el enfermo sale del hospital solamente si tiene un certificado de alta firmado por el médico. Jesús obliga al fulano a que busque ese documento para poder convivir con normalidad en su entorno. Jesús obliga a las autoridades a que conozcan que el hombre había sido curado. Jesús no solamente cura, sino que quiere que la persona curada pueda convivir. Reintegra a la persona en la convivencia. El evangelio de Marcos añade que el hombre no se presentó a los sacerdotes. Por el contrario, el hombre en cuanto salió empezó a hablar y a contar detalladamente todo el asunto. Resultó que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares apartados. ¿Por qué Jesús no podía entrar ya públicamente en una ciudad? Había tocado al leproso y ante las autoridades religiosas y ante la ley de la época, se había vuelto impuro. Por eso ahora Jesús mismo era un impuro y tenía que ser alejado de todos. No podía entrar en las ciudades. Pero Marcos nos muestra que a la gente poco le importaban estas normas oficiales, pues de todas partes venían donde Jesús. Subversión total. El recado de Marcos nos da es este. Para anunciar la buena noticia de Dios a la gente, no hay que tener miedo a transgredir las normas religiosas que son contrarias al proyecto de Dios y que impiden estar en comunidad y la vivencia del amor. Aunque esto traiga dificultades para la gente como le ocurrió a Jesús. En Jesús todo es revelación de aquello que lo anima por dentro. No solo anuncia la buena nueva del reino. Él mismo es una muestra, un testimonio del reino, una revelación de Dios. En él aparece aquello que acontece cuando un ser humano deja reinar a Dios. Lo deja ser el centro de su vida. Para nuestra reflexión personal. En nombre de la ley de Dios, los leprosos eran excruidos. No podían convivir en sociedad. En nuestra iglesia existen costumbres y normas no escritas que hasta hoy marginan a las personas y las excluyen de la convivencia y de la comunión. ¿Conoces a personas así? ¿Qué opinas con relación a esto? Jesús tuvo el valor de tocar al leproso. ¿Tú tendrías ese valor? Oremos con el Salmo 34. Bendeciré en todo tiempo al Señor, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloria a mi ser, que lo oigan los humildes y se alegren. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias!